esta parte también la tenemos que cortar porque como hemos utilizado tela doblada yo ya lo he cortado así tiene que quedar los dos puntos lo que vamos a hacer es colocar el bolsillo este pedazo que ha quedado vamos a utilizar puede ser a este lado o puede ser a este lado cabeceamos para que de tal modo de que tenemos que dejar un centímetro de costura a cada lado entonces para eso vamos a poner los alfileres en este caso están dos piezas dos solamente vamos a sacar un bolsillo porque no el modelo no requiere dos bolsillos sino uno no más entonces lo ponemos solamente a esta tela ya está tizado ahora lo que vamos a hacer es cortar el bolsillo para cortar el bolsillo siempre dejando un centímetro de costura ya observen la técnica también para cortar es sencillo siempre hay que agarrar la tela con la mano izquierda y con la derecha procurando siempre para que no y continuamos dejamos ahí otra vez iniciamos y seguimos cortando es la manera más correcta para cortar entonces ya una vez que ya tenemos esto vamos a aprovechar este retazo de tela para hacer de una vez el yugo hemos hemos medido siete centímetros de ancho por dos por el quince centímetros de largo ya entonces una vez ya no lo vamos a marcar porque esto es ya no necesita costuras nada entonces lo vamos a cortar ahora en este caso estoy cortando uno pero tenemos que cortar dos son dos puños ya por aprovechar la tela y cortar uno pero vamos a tener que cortar uno más ya y Gracias.